Bueno, pues os dejo ahora con Fátima Casau y Álvaro Sánchez Mariscal, de Escuela de Grubi, y van a dar su presentación, Migración de Proyectos JavaE a Grails. Así que adelante. Hola. Vale. Bueno, os cuento un poco... Vamos a hacer una charla medio open, entonces os voy a permitir hacernos preguntas, el que quiera hacer preguntas, cosas concretas que tengáis en Proyectos de Verdad, levantáis la mano, os reparto un post-it, luego las ponemos aquí y las leemos durante la charla. Entonces, Fátima os va a ir contando un poco de cosillas, yo mientras os voy a estar dando post-it vais escribiendo preguntas, así hacemos más ágil el turno de preguntas final. Vale. Os dejo con Fátima. Bueno, pues vamos a ver un poco algunos aspectos de cómo migrar una aplicación J.E. a Grails. Primero me voy a presentar, para los que no me conozcáis, soy Fátima Casau, soy ingeniero técnico en informática y llevo cuatro años desarrollando aplicaciones web en Salinda. También hago funciones de Scrum Master y, bueno, sobre todo desarrollo en Groovy y Grails. ¿Por qué migrar una aplicación J.E. a Grails? Diréis, pues ¿por qué? Pues primero porque a lo mejor nos puede surgir el problema de que tenemos que reutilizar recursos que ya están, necesitamos una nueva aplicación Grails, tenemos que reutilizar, por ejemplo, una API Java o otros recursos que ya están hechos, que ya funcionan, ¿vale? A lo mejor también tenemos que refactuar una aplicación, resulta que tenemos una aplicación que nos da muchos problemas, que el código está muy mal y decimos esto hay que cambiarlo. Y decidimos meternos en el mundo Groovy y Grails. Y otro aspecto es agilizar un poco las aplicaciones, porque con Groovy y Grails tenemos mucho menos fichores de configuración, mucho menos código y a la larga pues menos errores y más facilidad de desarrollo. Aquí tendríamos una comparativa entre los fichores que hay en una aplicación Spring y la correspondencia con una aplicación Grails. Vamos a ir viendo ahora un poco, uno por uno, cómo pasaríamos esos componentes a una aplicación Grails y qué habría que hacer, si se puede, si no se puede y cuáles serían los problemas. Clases de dominio, JPA o Ivernate. ¿Qué hacemos con estas clases? Pues, o bien, podemos compararlas en un hard, o si ya lo tenemos, meterlos en el lib, pero eso no hay que hacerlo, ¿vale? Aunque sería una opción. Lo suyo sería poner la dependencia de ese hard en el build config. Y otra opción sería meter las clases Java directamente en la carpeta src barra Java de un proyecto Grails. Además, tenemos que generar el fichero Ivernate cfg.xml. Hay un comando de Grails que nos genera ese fichero directamente y nos lo mete en el paquete Ivernate de Grails.app.com. Además, tenemos que meter todos los ficheros de configuración de Ivernate de nuestra antigua aplicación, los tenemos que meter en ese mismo paquete. Y dentro de este fichero tenemos que importar y ir añadiendo cada uno de los ficheros de configuración de Ivernate y de nuestra aplicación antigua. Con las clases de dominio JPA, decir que las anotaciones funcionan en Grails, y o bien, ya sea que tengamos nuestras clases en un hard, o que las hayamos metido directamente en el src barra Java, las tenemos que ir importando uno por uno en nuestro fichero Ivernate cfg.xml. Creo que hay herramientas que esto no lo genera automáticamente y no tenemos que ir metiéndolo uno a uno. La validación. Sabéis que tenemos clases de Spring para hacer la validación de las clases de dominio, y una de dos. A lo mejor podemos reutilizarlas, pero habría que hacer algunos pequeños cambios, o bien si no, podemos pasar de ellos, eliminarlas, y la otra opción sería que por cada clase de dominio que tengamos en esa antigua aplicación, añadamos una nueva clase, groovy, con la parte final constraint, y el nombre tiene que ser el nombre de la clase constraint.groovy, y meterlo en el mismo sitio donde están las clases. De esta forma tendremos validación, y el binding. Esto sería un ejemplo, de las constraints de Grails, y de cómo usarlas. Esto es código Grails. Los controles de Spring. Tenemos dos opciones. O los eliminamos, nos desahocamos de ellos, y nos criamos nuevos controladores en Grails, en base a los anteriores, o nos ponemos el pico, nos ponemos las catibuscas y cogemos el pico de la para, y nos ponemos a intentar reutilizarlos. Si decidimos tirarlos y crearlos de nuevo, pues nada, en Grails tenemos igualmente actions y renders de las vistas, y esos entornos, esos scopes, y la correspondencia. Los de la parte izquierda son los de Grails, y los de la parte derecha, los de Java. Esa sería la correspondencia de los scopes. Y un ejemplo, para ver la comparación entre un controlador de Grails y uno de Spring, pues nada, aquí tenéis una pequeña prueba. Veis que en la parte de Grails hay muy pocas líneas de código, y en la parte de Spring hay una poquita más. Pero al fin y al cabo es lo mismo. Las vistas. Pues con la JSP igual tenemos dos opciones. O bien las eliminamos, y no las creamos nuevas en base a las anteriores, o podemos ir cogiendo trozos de las JSP antiguas e ir haciendo copy-paste en las GSP, porque puede que mucho del código se pueda reutilizar, ya que es código HTML, tenemos expression language, y habrá muchas cosas que podríamos utilizar, y que funcionen directamente sin más. Los servicios. Los servicios como tal funcionan, ¿vale? Si los metemos en la aplicación Grails, o si los importamos desde un hard, funcionan tal cual. Lo único que tenemos que hacer es un pequeño cambio, y es que si, o bien si utilizamos anotaciones que no están soportadas en Grails, o si tenemos en la aplicación Context, pues tenemos que meter estos bins en el resources.gruby, o en el resources.xml, pero bueno, mucho más manejable el resources.gruby. Luego, si consideramos que nuestros servicios, pues, o no están muy bien, o bueno, no tienen mucha funcionalidad, no merece la pena continuar con ellos, o bien queremos hacer la aplicación Grails totalmente, pues bueno, sabéis que tenemos GORM, y que con GORM tenemos Persistencia, Finders, y vamos, podemos hacer prácticamente cualquier cosa, sin necesidad de implementarlo. Lo que habría que hacer para pasar de la aplicación Context al resources.gruby, ahí tenemos un pequeño ejemplo de un bin, ¿vale? Y cómo habría que definirlo en el resources.gruby. Los data sources. Pues igual, tenemos un fichero de data sources.gruby, en el que podemos definir nuestras conexiones a base de datos por entornos. Si tenemos más de un data sources, o bien podemos definirlo como un bin en el resources.gruby, o utilizar el plugin data sources. Además, en Grails 2.0, esto ya está soportado, ¿vale? No habría que hacer nada, simplemente que darles distinto nombre, y podríamos utilizar varios. Por defecto, en Spring, siempre se crea un bin con el nombre de data sources. Por tanto, si tenemos que importarlo de otra aplicación, no va a haber ningún tipo de problema, ya que en Grails esto se traduce en un data sources con ese nombre. Entonces, sería totalmente compatible para la inyección de dependencia. Vale, para i18n, pues nada, esto funciona tal cual. Coger los ficheros de messages de la aplicación antigua, y nada, meterlos, o bien meterlos, si se llama messages, guión, el lenguaje, meterlos directamente en la aplicación, o hacer un corta y pega del contenido, y pasarlos a los messages.provertis de la aplicación Grails. La resolución de dependencias. Esto, en Grails, es mucho más manejable la inyección de dependencias, porque no tenemos por qué manejar un fichero XML, que a veces es un poco tedioso. De hecho, ahí tenéis un ejemplo, de cómo se, la traducción entre la dependencia en el fichero POM.xml, y la dependencia en el fichero build.config.gruby. La anotación es mucho más sencilla, mucho más manejable, y además lo podemos hacer por entornos. No solo podemos poner las dependencias, también podemos poner los repositorios. Vale, y bueno, esto sería para Spring, que digamos que es el caso más sencillo de migrar. Aplicaciones Spring, aplicaciones Grails, lo más evidente. Pero luego quizás podemos encontrar problemas a la hora de migrar a otro tipo de frameworks, como Struth, EJBs, o JSF. Vale, aquí ya va a ser Álvaro el que nos va a comentar un poquito estos tres puntos. Bueno, básicamente habéis visto, quizá un poco de prisa, esto es tan ágil, tan ágil, que las charlas salen súper de prisa. Pero bueno, una pregunta, ¿cuántos os estáis planteándonos en esta situación ahora mismo pasar una aplicación J2E a Grails? Levantad la mano. Todos a la vez no, que nos veo. Tres personas. Vale, por ejemplo, tu caso, Mario, ¿qué tiene esa aplicación y por qué quieres tomar esa decisión? Paso el micro. Bueno, en mi caso estamos trabajando con aplicaciones con GWLT y la forma en la que se trabajan todas las capas de modelo vista controlador ya son bastante complejas y de hecho es mucha repetición de código y pienso que con Grails podríamos agilizar esa creación de artefactos. Entonces, estamos viendo ahí un poco cómo ir migrando. ¿Hacemos uno que no aparece ahí? Sí. Bueno, en nuestro caso las aplicaciones son Struts y bueno, uno, sí. Y bueno, es un poco también el caso que comentaba él, el ver que no va más allá esa tecnología y que en un momento dado va a ser más fácil plantearse una migración que seguir manteniendo pues eso, una aplicación vieja que al final tiene problemas incluso de definición, o sea, de diseño, vamos a decir. ¿Alguien por aquí por el medio? Sí. Pues en nuestro caso es una aplicación J2E y está en un marco de investigación y desarrollo y claro, pues ahora también agilizamos el tema de metodología con Scrum y era una buena forma de empezar a meterse en este tipo de desarrollo. Yo creo que es bastante impresionante, nada más que con alguna charla y algo nos hemos metido nosotros, ¿no?, con el desarrollo. y yo creo que tiene muchas posibilidades y bastantes características interesantes en cuanto sobre todo a agilizar todo el trabajo. Bueno, para entrar con Grails hay dos, creo que hay dos formas de hacerlo, una es empezar con un proyecto nuevo que es la hostia más fácil, lo que todo el mundo hace, un proyecto pequeñito, nuevo, que no tenga base de datos existente, ¿vale? Esa es la primera aproximación. La segunda aproximación al problema es comparar cómo vives con un proyecto Grails a cómo vives con un proyecto no Grails. Entonces, te das cuenta que vives muy mal, que sufres mucho. Nosotros nos dimos cuenta que sufrimos mucho con Struct 2, JPA, Spring, son cosas en el año 2007, que no eran antiguas ni mucho menos, o sea, era puntero, sufriamos mucho. Entonces, todos los proyectos nuevos que hicimos desde aquel entonces los hicimos con Grails. Ahora estamos en la fase de decir, tenemos proyectos mantenimientos con Struct 2, Spring, lo mismo, y la diferencia es tan brutal que tenemos un proyecto concreto que estamos migrando completamente a Grails. ¿Por qué? Porque hacer un cambio es un sufrimiento completo comparado a lo que nos cuesta en Grails. Y no solo un cambio, sino depurar los bugs es un infierno, pero vamos, un infierno totalmente. Correcto. Comparado con Grails, insisto. Sí, sí. Que, al fin, tú siempre piensas, ¿no?, que Struct 2 es de Apache, la leche, mentira, mentira cochina, o sea, es un infierno comparado con Grails. Entonces, a la hora de afrontar una migración, o sea, estoy descartando el hecho de empezar un proyecto nuevo, eso es relativamente sencillo, aunque tenga base de datos existente, ¿vale? Nosotros lo que hacemos son los proyectos nuevos la base de datos autogenerada, más que suficiente, en la inmensa mayoría de los casos. O sea, no estamos haciendo Twitter, ni Facebook, ni miles de millones de aplicaciones, son aplicaciones de gestión, hay que asumir ese hecho, ¿no? Pero no estoy hablando ahora, no estamos hablando ahora de empezar un proyecto nuevo, estamos hablando de que tenemos un proyecto existente y entonces ahí hay que tomar o hay que hacer una lista con tres columnas, ¿no? Código que arrastro y funciona tal cual, código que adapto y código que tiro directamente, esas son las tres listas. Entonces, lo bueno de Grails es que hay Spring, Core, Spring MVC, Hibernate, todo eso está por debajo. Entonces, todo lo que huele a Spring, todo lo que huele a Hibernate, se puede reutilizar. Si me pones, Fátima, la transparencia del controller, los controllers Grails son model and view, ¿vale? Esto es hacer un return de un model and view, pero claro, en forma Grails. Entonces, ya lo que os decía, que, claro, por debajo de Grails, por debajo de esto, está esto. Entonces, en ese tipo de ejemplos no funciona arrastrando y soltando directamente, pero sabiendo que Grails tiene Spring MVC por debajo, seguramente que hay alguna forma de interactuar con el aplicativo de Spring y utilizar ese código, de alguna manera, ¿vale? Pero, desde luego, que no es una cosa, este tipo de ejemplos, por ejemplo, a pesar de que el Spring no es tan directo, porque, por ejemplo, estas anotaciones no funcionan, no se van a leer, ¿vale? Fátima, ponme la última transferencia. En el caso de estas tecnologías que aparecen aquí, por ejemplo, para Strux1 hay un plugin de Grails, está ligeramente desactualizado, pero podría valer en algunos casos. Lo más probable es que haya que tirarlo directamente a la basura. O sea, Strux1 por higiene mental, aunque no lo migrarais, merecería la pena tirarlo, no, hombre, no. Al fin y al cabo, tenéis que pensar que todos son Spring o MVC, es decir, todos son basados en acciones. Entonces, hay que ir con cuidado convirtiendo, claro, si tú tienes acciones en Spring o MVC, hacer esa conversión es muy fácil, es muy sencilla, porque pasas de un controller más largo a un controller más cortito, ¿vale? Si tienes acciones de Strux, es un poco más diferente, ¿no? Porque Strux1 Strux1,2 no devuelven modelo a la vista, sino que devuelven el nombre de la acción que se tiene que ejecutar a continuación, ¿vale? Pero bueno, se podría hacer. En el caso de los EJBs, un cliente de EJB se puede definir como Vindespring, por tanto, si ese Spring funciona, tal cual, directamente, no necesito hacer nada más. Necesito las clases del cliente del EJB en mi proyecto Grails y al igual que si yo utilizaba Spring, utilizaba el JNeditemplate para traerme ese cliente, hago un lookup, eso mismo lo puedo hacer en Grails. Ahí tienes el ejemplo. El problema viene con la implementación de los EJBs, ¿vale? Depende de la versión que sea, si es un EJBs 2.1, pues, lo digo lo mismo que con Strux1, ¿no? O sea, por higiene merecería la pena tirarlo, pero quizás es probable que a más o menos eso haya que mantenerlo desplegado en otro servidor o en otra aplicación, en otro lugar, hacer lookups por JNDI, entonces es un poquito más complicado. Y luego tenemos casos más extraños, por ejemplo, JSF, GWT, GWT e InPlugin también, ¿vale? No lo he probado, no sé si tú lo has probado. No, pero un compañero ha sido lo he estado probando y había algunas cosas que... Ya. O sea, llega un punto donde tienes que tomar la decisión de ser valiente o no serlo. Y si no lo eres, asumir las consecuencias y si lo eres también. Ser valiente implica papelera o implica catiuscas. Eso es lo que es ser valiente. Entonces, nosotros vamos a intentar ser todos los valientes que podamos en todas las aplicaciones. Evidentemente no vamos a migrar todas, pero hay algunas que sí que lo vamos a hacer. Por ejemplo, en el caso de JSF, claro, ahí tenemos ficheros de configuración, tenemos JSP, en el caso de la JSP, por ejemplo, pasarlo no a GSP podría ser relativamente sencillo, es decir, por ejemplo, expression language es sintácticamente compatible con GSP, ¿vale? O sea, me va a funcionar tal cual, lo único que, por ejemplo, los scopes en JSP son distintos, se llaman de forma distinta que en GSP, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo el request scope que en Grails es request asecas. Entonces, eso es buscar y reemplazar. Luego, si tengo tags de JSTL, ¿vale? Por ejemplo, tengo un cchoose, una cosa horrible, horripilante para hacer una condición, en Grails tengo ILC, pero si, por ejemplo, tengo Struct2, Struct2 tiene esos dos puntos y esos dos puntos y esos dos puntos y esos dos puntos y eso es buscar y reemplazar por G2.sif y G2.selse, ¿vale? O sea, que dependerá un poco de lo que tengamos. Y, básicamente, eso. Bueno, por último, deciros que hay dos aplicaciones de ejemplo bastante sencillitas para ver un poco la comparación entre Spring y Grails. Sped Clinic, tanto hay una en Spring y otra en Grails. Entonces, os animo a que os las descarguéis, las echéis un vistazo y veáis como en Grails hay muchas menos clases, menos fichores de configuración XML, menos fichores de Properties y esto al final se traduce en tener una aplicación más ágil, más sencilla y mucho más productiva por lo que hemos dicho. Realizar un cambio es mucho más fácil, hacer la depuración de los errores es más fácil, tendremos menos errores porque tendremos menos líneas de código, ¿vale? Entonces, pues nada, os animo a que le echéis un vistazo y lo veáis. Y, nada, ahora vamos a hacer el sorteo. Bueno, primero las preguntas. Sí, ¿tenéis alguna pregunta? No me habéis pedido pósit, así que lo hacemos con micro directamente, ¿vale? Bueno, yo tengo varias, diría yo. Dividiendo el ámbito de una aplicación JavaE o Spring en la parte, digamoslo así, de servidor, controles y demás y en las vistas, en vuestra experiencia de migración, ¿dónde hay que tirar más código? ¿Qué es lo más caro? En las vistas. En las vistas. Depende de cómo sea tu parte de servidor. Es Spring, la voz deja para cuál. El problema es que... No, no, por ejemplo, siendo Spring. Es Spring, pero asumamos que es Spring. Con esto de la migración hay dos fases, ¿vale? La primera fase es voy a reutilizar todo lo que pueda, ¿vale? Y la segunda fase es voy a hacer una aplicación que sea Grays de verdad. Es lo que decía ella de, vale, yo tengo servicios. Tienes que pensar que Grays puede ser diferente a vuestra aplicación Spring porque, por ejemplo, en Grays la capa dado ya no es necesaria. Yo solo la puedo reutilizar directamente. O sea, el código lo puedes reutilizar. Si utilizas Spring, JDC template, JPA, cualquier capa de persistencia con Spring lo reutiliza directamente. El siguiente paso sería plantearse ¿Puedo hacer esto más Grays? ¿Vale? Eso sería otra cuestión. Con lo cual, eso, si realmente lo que quieres es aprovecharlo, aprovechas. El problema de las JSP es que no es arrastrar y soltar. Esa es la diferencia fundamental. ¿Vale? Es copiar y pegar y buscar y emplazar. Más o menos. En Rube y en Spring y en todas estas cosas tienes Java. Yo aquí tengo Groovy. Para mí es una diferencia fundamental. Java es un lenguaje estupendo pero yo lo quiero debajo de Groovy. ¿Vale? Yo como programador quiero utilizar un lenguaje dinámico. Es mucho más expresivo, mucho más sencillo. Me permite programar mejor. Esa es una diferencia fundamental. Rube como framework se inspira en todas estas cosas, ¿no? Pero ten en cuenta que no dejas de tener una aplicación Spring hay cosas que no son como no es un lenguaje dinámico los cambios no son instantáneos que esa es otra diferencia fundamental. ¿Vale? En Grails lo decía yo en mi primera charla de esta mañana todos los cambios que haces es con la aplicación corriendo en modo desarrollo. Eso en un en Java no es posible. Yo. Yo quería preguntar si habéis utilizado para hacer migraciones la ingeniería inversa a partir del modelo de datos para generar las clases de dominio y cómo afecta a los controladores ¿vale? Y bueno ya a partir de ahí les sumo las vistas pues es manualmente o que se pueda utilizar de de HTML o CSS y demás pues bien si habéis utilizado esa nueva propiedad de 1.8 y bueno cuál es la experiencia con ello. ¿Y la ingeniería inversa? Y la ingeniería inversa a partir de en función de eso. Había una cosa había un proyecto sobre libre no sé si lo conocéis JAG JAG que es Java Aplicación Generator salió hace mucho tiempo también el GRAG que es el Grace Aplicación Generator y la idea es la misma. El plugin este la ventaja que tiene es que que bueno lo ha hecho la gente de Spring Source y te genera yo creo que mejor código depende un poco de cómo sea tu base de datos nosotros por ejemplo estamos viendo una aplicación que tiene 15 tablas y los mapeos los hemos hecho a mano tampoco tardamos menos si tienes 50 tablas yo utilizaría el plugin directamente nosotros lo hemos usado también en otro proyecto de ejemplo y bueno es un punto de partida de ahora hacer los mapeos pero luego ten en cuenta que luego siempre lo tienes que tocar o sea no te va de tal cual seguramente porque ten en cuenta que tu base de datos depende de cómo esté nosotros tenemos el cargo de una aplicación que no hay FKs entonces si no hay FKs el generador no te hace joins no te detecta relaciones o sea si no lo saca si la base de datos está muy mal la base de datos está bien pues entonces a priori va a funcionar migrar entonces aparte de mover y generar eso automáticamente el proceso de de la capa de negocio de los controladores es muy doloroso o se puede reutilizar si es sprint ya has visto arrastras y la tienes en qué está hecha vuestra capa de negocio bueno eso también lo puedes mejor me lo pones eso también lo puedes utilizar o sea todo lo que sea cuanto menos dependencias de frengos raros tengas más fáciles eso lo sueltas en ese red de java y a correr lo tienes directamente luego es lo que decía tú las vistas que las tenéis ahora por ejemplo dice que están utilizando flex pero que lo van a cambiar por por php y html no me queda claro un poco como como casa eso ahí igualmente hay mucha papelera me parece bien me apuntas bueno voy a pasar luego si sobra tiempo volvemos buenas habéis hablado bastante de la migración de lo que es a nivel técnico pero antes de eso creo que hay una migración a nivel de de equipo de tener que migrar de un entorno j.e. a un entorno grails entonces me gustaría que hablases un poco de esta migración y cuánto tiempo necesita un equipo para sentirse cómodo y realmente pues utilizar todo lo que grails y groovy te da porque bueno puedes programar en groovy y realmente estar programando en java o sea quitas el punto de coma y boom compila igual entonces cuál es el tiempo que necesita un equipo para hacer esta migración eso mejor te das el micrófono a alberto y que lo cuente alberto vale este chico es nuestro último fichaje y bueno que os cuente él no sabía nada de todo esto entonces que os cuente de su experiencia él sabía java lo que había el problema era en java vale y a partir de ahí nosotros le explicamos un poco por encima a grails y a partir de ahí él empezó a trabajar entonces que cuente él un poco lo que tardó cómo fue y si le gustaba bueno yo empecé aprendiendo un poco java desarrollé bueno me miré varios manuales de san y desarrollé una aplicación muy básica de pues eso utilizando jose struts struts2 etc después me puse con con grace y con groovy y no sé a lo mejor en un periodo de un mes y medio para las dos cosas es decir java y groovy y grace tenía la misma aplicación hecha en groovy y grails y además pues yo lo sé bastante parte de conocimiento de groovy y grace para poder ponerme con cualquier proyecto con los que estábamos desarrollando ¿qué pasó? nada fui metiéndome con las aplicaciones ya que ya teníamos medio desarrolladas y vas aprendiendo a la vez que continúas desarrollando ¿qué es difícil? para mí no y yo creo que para el resto de la gente tampoco creo que es más barrera la que nosotros le queremos poner que la que existe o sea yo creo que aquí la respuesta a tu pregunta sería depende del equipo ¿no? porque yo conozco equipos que no les haría programar es como si yo te pregunto ¿cuándo tardas tú en hacer una aplicación? pues a lo mejor es un tipo distinto de lo que tarda ahora entonces es una pregunta muy relativa su caso por ejemplo es el caso de alguien que parte de cero es una cosa que normalmente suele gustar a la gente quiero decir porque hay una cierta tendencia a mejorar el proche pero ¿por qué ese es el proche? porque no quiero aprender nada distinto porque no me apetece entonces gente con esa actitud me da igual la cría de gruby o la cría de berberechos como dice Bonilla es que da igual ese tipo de equipos no me vale depende mucho de la persona hay un un dicho que dice que con buena bien se entonces al final de eso depende en todo si el equipo si la persona técnicamente es buena es que le da igual a lo que le eches entonces pues bueno si te apetece y o sea si realmente te gusta y quieres realizar el cambio es muy sencillo sobre todo si encima tienes experiencia en sprint porque al fin y al cabo está basado en sprint o sea que es bastante sencillo yo creo que no hay mucho problema o sea ese paso nosotros lo dimos hace varios años para dejar de sufrir o sea lo que pasa es que hay mucha gente que todavía no es consciente de lo que sufre poco a poco se van dando cuenta pero claro yo al principio me lo quería también decía joder si es que esto es que es de apache no puede ser malo hay un xml por cada framework porque es así o sea dices ¿por qué? porque es así pero llega un punto donde dices no puede ser entonces mira afuera ves a la gente de Ruby on Rails ¿vale? esa gente ha mirado la comunidad de java y se han rido de nosotros siempre pero tú decías yo soy java yo tengo mi xml mi arquitectura es todo mentira esa gente ha sido feliz desde el principio entonces nosotros hemos conseguido imitar su modelo con la ventaja de estar en la jvm para mí es fundamental ¿tienes más preguntas? sí otra pregunta comentaban la pregunta esa de entre Rue y Grails ¿vale? y decías que la gran ventaja es que tenías Groovy ¿no? como disclaimer decir que yo he estado trabajando los últimos dos años y medio para Spring Source informando soy un chico Spring básicamente entonces ¿por qué utilizar Groovy en Oscala? bueno lo digo porque a ver en el mundo de Spring sí que hay Spring y Grails pero dentro de la misma comunidad pues está bastante separada ¿no? o sea el mismo Jürgen Huller tú le preguntas de Grails y tampoco se siente muy cómodo ¿no? yo tampoco aunque la web de Spring y yo está hecha en Grails ¿vale? ¿sabes? ¿vale? y bueno ves ahora diferentes proyectos que están empezando a ser implementados con Scala ¿no? Spring Integration hay partes con Scala y bueno vas a ver bastantes cosas en Scala en un futuro que no van a Groovy sino a Scala que bueno tienes lenguaje funcional pues ahora no escribes tanto código muchas ventajas a nivel de performance es más o menos igual que Java entonces si decías que la mayor diferencia era el lenguaje en sí ¿por qué tengo que ir a Groovy y no tengo que utilizar Scala por ejemplo? vale el tema del lenguaje para mí es una diferencia realmente hay más por ejemplo no hay un 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 ruch o rich o sea no hay una conferencia no hay un equipo de desarrollo tan grande de RU como lo hay de Grails ¿vale? el tamaño de la comunidad la documentación hay una cosa muy importante de Groovy Grails y es que esto es mainstream es decir hemos pasado de la fase donde veníamos hace dos años a El Prínio y la gente nos miraba raro y dice esta gente ¿qué hace? le falta puntos y coma hoy hemos evolucionado hasta llegar a una conferencia exclusiva de esto ¿vale? ¿por qué? ¿cuál es mi opinión personal y transferible sobre el éxito de Scala? porque es nuevo básicamente ¿cuál es el tema? claro quiero decir o sea hay gente que necesita explorar cosas nuevas y esto ya es popular estable mainstream quizás no en España pero si buscáis Curro de Grails en Londres Irlanda en Estados Unidos hay decenas de ofertas de trabajo muchas muchísimas pero es lo que te decía a mi Scala quiero decir Scala está como estaba Groovy Grails hace tres años ¿tienes a Uskwer ¿tienes a LinkedIn? ¿tienes a LinkedIn? ¿tienes a Scala? claro ¿pero para qué? es como decir no es que Twitter está hecho en Scala cuidado cuidado que tiene una pequeña parte hecha en Scala entonces luego si quieres hablar con Graham y le preguntas su opinión sobre 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 creador de Lyft ¿vale? yo también la tengo la misma opinión ¿eh? ok para mí otra diferencia y es que Groovy es el único lenguaje dinámico de la JVM que tiene una integración 100% con Java mismo modelo de objetos mismo modelo de memoria mismo modelo de threading ¿vale? y hay otra diferencia fundamental respecto a otros lenguajes dinámicos de la JVM y es que Groovy está diseñado para facilitar la transición del programador de Java es decir sintácticamente es mucho más amistoso que Scala básicamente el paradigma de programación es más fácil entonces Scala está bien pero está a tres años de diferencia de esto yo no puedo estar cada tres años apostando por lo nuevo no puedo hacer una escuela de Scala o de Lift porque si no hay que apostar por algo y esto ahora mismo tiene tirón si no está gente no estaría aquí creo más preguntas sobre el tema del sufrimiento ¿qué diferencia en costes de mantenimiento desde vuestra experiencia tenéis manteniendo una aplicación Strux a mantener una aplicación Grace? ¿te refieres a tiempos que se tarda en por ejemplo tiempos de operación costes en horas yo por ejemplo para resolver un bug en Spring puedo tardar a lo mejor entre una o dos horas como mucho pero las aplicaciones que tenemos en Java es que a lo mejor meten un día o sea más o menos esa es la diferencia y para hacer cambio pues igual no lo tenemos tan medido o sea la percepción personal que tenemos es muy poco frente a mucho es una percepción personal y realmente ocurre así ¿vale? no te decís tres horas frente a ocho es que es muy relativo son proyectos distintos Spinsos tiene un caso de éxito que es el de Skype.com me parece que es ok Skype.com bueno y me estoy acordando de otra cosa te voy a contar el de Skype.com Skype.com esa gente midió realmente la productividad de su equipo al pasar a Grails los resultados fueron de un 400% de productividad esas cifras tampoco creer o no pero supuestamente son verdad tenemos otro ejemplo que bueno en el último Spring Neo hubo una charla de un profesor de la Universidad de Cádiz ese profesor tiene una asignatura de programación donde típicamente pues allí la gente sabe más o menos lo que sabe lo que puede los alumnos entonces en esa asignatura tenía que hacer una aplicación web llegó un año hace un par de ellos me parece que decidió hacer dos equipos vale uno hacía en la aplicación J2E tradicional y otro con Grails y hito por hito iba midiendo los tiempos o sea es la prueba más empírica si se puede hacer porque luego habría que ver el equipo como es cada uno de ellos pero los resultados fueron que a todos los hitos la gente de Grails llegó antes y era gente que partía de cero igualmente o sea tuvieron unos tuvieron que aprender J2E otros aprendieron Grails y fueron más rápido a veces no es solo un problema de tiempo sino también de motivación yo cuando me tengo que poner tengo que volver a uno de los proyectos Java nuestros al ver que tardas tanto que se te complica tanto las cosas te empiezas a desmotivar tu productividad baja como cuando estás en Grails y dices joder pues eso está bien es fácil lo vas solucionando los problemas te sale entonces tu productividad es más alta a veces también es un problema de motivación cuando estás haciendo algo en Grails es muy sencillo es fácil y como dice él pues eres más feliz este hombre tiene una experiencia real de ese sufrimiento y de ese supuesto alivio de sufrimiento que bueno están en ello yo creo que se juntan muchas cosas al pasar una aplicación en Struts o un equipo que trabaja en Struts a un equipo que trabaja en Grails esas cifras que decías del 400% yo creo que ahí también se juntan muchas cosas si ahora es un 400% más rápido lo que tienes que pensar es que estabas haciendo antes exactamente porque eres un 400% más despacio que no sé muy bien cuánto es y cuatro veces más rápido yo creo que yo creo que una cosa que tiene mucha importancia es que con Grails tienes un stack completo de aplicación y un modelo vamos a decir aplicaciones que yo he migrado de Struts a Grails lo que tenían era Struts que te da ahí un MV ¿no? un M no un V y un C vamos a decir eso te da más o menos así entonces el modelo y la persistencia y tal tú te lo has pintado como en ese momento te ha parecido bien ¿no? que muchas veces pues bueno depende de en qué momento de tu desarrollo y sobre todo pensando en eso en que eres un 400% más lento igual no tienes toda la experiencia que tenías que tener entonces yo creo que hay mucho cambio ¿no? o sea pasas de igual de aplicaciones Struts que no están muy bien hechas a aplicaciones Grails que tienen una estructura definida y un modelo claro y en el cual se puede ganar mucho yo creo ¿no? un poco unido a eso con la pregunta que había antes también puedes optar por una migración modular vamos a decir ¿no? yo lo que he hecho con algunas aplicaciones es dejar la parte la la capa de negocio vamos a decir de darle de Java directamente porque lo puedes hacer directamente y te funciona y modificar lo que es el controlador y las vistas y tal utilizar Grails que es muy fácil y como muy natural y tal y te olvidas de ficheros XML de no sé cuántas mil líneas y de volverte loco a ver cómo se llamaba esto porque cómo va todo con la convención ¿no? es bastante más fácil y ya tienes una aplicación Grails que en un momento dado luego te puedes plantear decir bueno pues todo este negocio lo muevo ¿no? que es más fácil que decir cómo voy a tirar mi aplicación que vale está en Struts y lo que tú quieras pero funciona ¿no? de su pueblo lo que nos ha costado ¿no? hacer esa gran migración yo creo que es muy complicado igual es más fácil intentar ir a cachitos vamos a decir ¿no? bueno vamos a hacer el sorteo ¿no? porque quedan cinco minutos pues nada con toda la gente que ha estado tuitando espera de Groovy aleatoriamente con esta aplicación pues va a salir un ganador y se llevará una camiseta de escuela de Groovy que suena hay que recargar hay que recargar la aplicación no está muy y nada como veis al final me he puesto la camiseta que han dicho que no me iba a poner la camiseta al final me la he puesto bueno vamos a hacer varios intentos y si no lo hacemos offline porque esto era hecho ojero y claro tiene estas cosas entre esto y el wifi de la muerte uy ¿está aquí? ¿presente? no agua estamos un parámetro entonces más y ven para el mostrero no ha venido ¿no? para el mostrero los chicos de ahí ¿dónde está el bolilla? no está presente no tiene que ver 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 había que estar presente así damos una por lo menos damos una y luego en el resto ya veremos cómo la rifamos el mundo contra nosotros nos queda el siguiente y no elijo yo de la lista o sea los tres que salgan ahí ya está dios claro pava muy bien un aplauso aplausos 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 aplausos